Aquí tenemos aproximadamente un kilo de pierna y unos 500 gramos de panceta. Cortamos un poco los pedazos de carne para que no estén tan grandes y que el sazón penetre mejor. Sazón que va a estar compuesto de sal, pimienta, ajo molido y orégano. Ahora pasamos a sellar la carne para que tenga una costra de sabor increíble. Y mientras se sella la carne pasamos a licuar esto que estábamos cociendo, que es un chile guajillo, un chile ancho, un chile puya, unos 4 o 5 dientes de ajo y agregamos sal, pimienta, un chorrito de vinagre y licuamos. Agregamos el adobo a la carne, junto con un poco más de agua. Agregamos también unas hojitas de laurel, una media cabeza de ajo, un cuartito de cebolla. Y ahí dejamos servir por una hora y media fuego medio. Después de ese tiempo revisamos. Ah, mira nada más. Hora de machetear. Ahora, como mantequilla. Es hora de hacerse unos buenos tacos. No olviden ponerle cebollita, cilantro, una salsita, limón y va para adentro. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. Y no olviden suscribirse, seguirme en mis redes. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.